1 y 25 de la tarde, momento de conocer toda la información deportiva como todos los días con Ricardo el Gato Barça. Hola Gato, muy buenas tardes. Un placer Don Otto, ¿consiguió boleta al fin o nada? No han llegado boletas, mentira. Para los hinchas de El Noticiero 90 Minutos, la América nos ha entregado un pase doble, así que en las próximas horas vamos a estar contándole a los hinchas de la América cómo van a poder acceder y cómo van a poder conseguir estos accesos al estadio de los pocos que quedan en la ciudad. Así que vaya conectándose con todas las redes sociales del Noticiero 90 Minutos para que se enteren cómo van a ganarse estos pases. ¿Qué le parece Gato? ¿Puedo participar? Usted no puede participar porque usted tiene acceso Gato. Ok, gracias mijo. Nos vemos. Me meto de lleno en los deportes, un abrazo para todos, bienvenidos. La gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Dilian Francisca Toro, que está feliz porque consiguió de nuevo los Juegos Nacionales para nuestro departamento, hoy le cumplió a la América 350 millones de pesos de patrocinio. Ella dijo, me tienen que dar títulos y América está cumpliendo. La mandataria Vallecaucana entregó un cheque de 350 millones de pesos correspondiente al patrocinio de la industria de licores del Valle a la América. Yo los apoyo, pero me traen títulos. Bueno, entonces, este va a ser el título anticipado de la América de Cali, así que le quiero dar las gracias a usted, al Gato, porque yo sé que ustedes han venido trabajando muy duro con América, con nuestra mechita, para que sea campeón este año. Para América una ayuda económica y de motivación en la antesala de buscar su estrella 14 en la liga. La doctora Dilian por todo el apoyo que le ha dado el deporte del Valle, tanto los deportistas que vuelvan a los Juegos Nacionales como a los equipos de Cali y el Valle. Y ojalá le podemos retribuir. Ya sus deportistas de Juegos Nacionales lo hicieron y América, Dios mío, te lo va a hacer el sábado. En el Club Colombia fue la entrega del dinero por parte de la gobernadora, hincha de América, previo a la final. Cuando dijo 350 millones y me enseñó al Gato, pensé que era yo, no, era el Gato Pérez. Bueno.